La precandidata a la gubernatura de Michoacán por el Partido del Trabajo no buscará la victoria en las próximas elecciones, sino otros intereses, declaró María de la Luz Núñez, aspirante a gobernadora por el Movimiento de Regeneración Nacional. Dicen que ya salió el PT con el PRD, o sea que no era cierto que quería ser gobernadora la señora Selene, quería hacer cualquier cosa, aquí no estamos negociando, no queremos hacer y caer en las mismas prácticas del pasado. En el marco de su registro como precandidata al gobierno del estado, María de la Luz Núñez reafirmó la propuesta de López Obrador de abrirle las puertas a Cuauhtémoc Cárdenas. El ingeniero Cárdenas es un agente, en mi opinión, que sí debería de estar, que se ha tardado mucho, que no he entendido nunca por qué no quiso desde un principio apoyar este proyecto. María de la Luz Núñez hizo su registro interno como precandidata a gobernadora por el Movimiento de Regeneración Nacional de Michoacán en la sede del Partido Político. Con información de Héctor Moreno, Informa, Cuasar TV.